y fíjense hay un problema eléctrico muy grave hay que ver lo que significa estar en una temperatura de 40 45 grados y no tener electricidad es que la vida completa se te transforma se te altera gente durmiéndose en los trabajos no te dan ganas de hacer nada en la mañana cuando llegue la electricidad a los que les llega porque hay sectores que no le llega la electricidad ahora fíjense bien en esto quiero ser muy honesto muy preciso y muy concreto en muchas partes del mundo se va la electricidad aquí en los eeuu ahora se los voy a mostrar se va la electricidad aquí en la florida nosotros recuerdo hace unos meses atrás tuvimos 20 minutos sin electricidad una madrugada la otra vez tuvimos como 14 segundos inmediatamente operó el sistema alternativo en california se va mucho la está a punto de colapsar el sistema eléctrico de california por por el fuerte calor que demanda más consumo ahora el problema no es que se vaya la electricidad el problema es la respuesta de las autoridades de los entes competentes del liderazgo político ante los problemas ese es el asunto el cuide el asunto ese es el problema es fácil hablar en el caso nuestro de venezuela hablar de problemas eléctricos cuando el 99 por ciento de los políticos chavismo y oposición tienen plantas eléctricos y tienen gasolina para las plantas o gas hoy y algunos les va a sorprender hay dirigentes de la oposición que tienen sistemas solares entonces es fácil hablar del problema eléctrico cuando no se lo padece yo lo padecí bastante ya hoy en día no lo padezco gracias a dios pero tengo familia en venezuela que lo padece y no sufre entonces ese es el problema la respuesta y segundo el tiempo cuando venezuela antes de la llegada del chavismo a venezuela teníamos un sistema no de corpolete en el caso del zulia era en el ven yo recuerdo de chamo que la electricidad se iba media hora 15 minutos y era un escándalo inmediatamente estaba allí la gente y el calor era igualito había menos habitantes por supuesto hoy en día también no hay explicación porque la migración venezuela ha sido asombrosa la 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 zona industrial de por ejemplo del zulia ha desaparecido ha muerto igual la de carabobo entonces hay menos industria hay menos comercio hay menos gente hay menos demanda y no obstante la electricidad sigue fallando